¿Estás buscando apoyo para enfrentar los desafíos del neurodesarrollo? En el Centro Integral de Neurodesarrollo Santos, somos una institución privada dedicada a brindarte la mejor atención. Contamos con un equipo de profesionales altamente competentes para realizar evaluaciones, diagnósticos y seguimiento terapéutico en diversos trastornos del neurodesarrollo, como autismo, déficit de atención y necesidades específicas del aprendizaje. Y no solo nos enfocamos en niños, también ofrecemos ayuda para adultos en situaciones de alteraciones emocionales, conflictos familiares y problemas de pareja. Visítanos en la urbanización Atlántica, calle Federico García Godoy, número 20, Puerto Plata. Llámanos al 809-261-3073 o escríbenos por WhatsApp al 809-481-1729. Centro Integral de Neurodesarrollo Santos. Porque tu bienestar es nuestra prioridad.